aquí en montebello que venimos a visitar a don william ya que le traemos unas bolsas de ropa que mandaron de eeuu el nombre de suscriptor no lo sé nos lo dieron ya todo empacado ya lo vamos a decir más seguro que él fue el shirley y hermanos f y es una memoria de hoy me acompaña la flaca y mil años después con fuerza diego ah ya no tengo fuerza esa espaldota bien 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 hola bien 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 gracias ¡Gracias! ¡Toma pausa! ¡Ya se cansó! ¡Permiso! ¡Toma la luz y apaga! ¡Buenas tardes! ¿Qué tal estás? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¿Usted qué tal está? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo han estado? ¿Al fin? Hoy empezó a estudiar mi hijo. ¿Cómo empezó? ¡Qué alegre! ¡A su primer día! ¡Exacto! ¡Fue su primer día allá! ¡Buenas tardes! 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 Sí, espero de Dios tengaEM ¡Buenas tardes! Es un año muy duro ¡Buenas tardes! Quizá aquí en Guatemala afecta todo eso sino que fue mundialmente y lamentamos toda esta situación que los niños no pueden ir a estudiar pero si no pueden es porque lo mejor para ellos va a cuidar su salud lo primordial y esperamos en dios que pronto cabe todo esto para que todo mejore mucho porque realmente aquí se está pasando muy duro amigo amigo mexicano que dios lo bendiga hermano hipólito que el señor lo bendiga peticiones hermano el boleto porque son las personas que se comunicó directamente con usted va y siempre está apoyando a los hermanos guatemaltecos y a sus hermanos mexicanos vaya que el día de hoy venimos a dejar unas unas prendas que mandaron de estados unidos especialmente para sus nenes va pero no sé si venga para usted porque por eso nos dieron las bolsas esto dice para 13 años dice no se que eran las nenas de 13 años mira ahorita vamos a buscar el nombre de quien manda esto porque no si tengo entendido también es de de amelia brito no amelia era no el nombre yo creo que es de amelia brito tambien yo creo que es de amelia brito tambien yo creo que es de amelia brito tambien vamos a ver si creyendo ah es de chicle y hermanos F y S cuando viene hermanos F y S aquí viene comida don William tiene cosas para los nenes para las nenas pero hay mejor lo revisan ustedes con mucho con más tranquilidad con más tranquilidad ajá con más tranquilidad y ahí eligen cual es para cada que si pues para que no se peleen mejor se encarga a ustedes de decirles mira y les pida para que no se peleen porque ella es luchadora es luchadora es luchadora la verdad que si necesitamos mucho el apoyo mis hijas están estudiando yo aquí hago los papeles de cocino y luego a la escuela aprendiendo de todos ellos y la verdad que si necesitamos esa ayuda y muchas gracias a los hermanos F y S parece que me dijo F y S y muchas gracias a doña Chile que Dios la bendiga muchísimas gracias por su apoyo así es don William como le digo ahí revisan ustedes con tiempo y ahí usted se encarga de darle a quien ustedes crea que le queda o no porque ahí vienen diferentes tallas esa porque decía de una vez para los 13 años fue mucha viaja a la calle creo que viene todo revuelto entonces ya puede llegar a elegir gracias doña Chile gracias doña Chile gracias que Dios los bendiga y tu nada lo haces de nadie gracias madrina gracias doña Chile mire que no lo esperábamos pero mire gracias a Dios usted mandó esto y no se como usted fue me apoyó con esto pero muchísimas gracias que Dios la bendiga igual hermanos S y S S y F F y S F y S no, muchas gracias quiero comentarles que Chile no solo para ellos ha mandado sino que ha mandado para varios casos ella es suscriptora del grupo Chispús allá llegó la caja y doña G normalmente nos dio las bolsas va que cada quien ella mandó y ahí andamos repartiendo vamos muchas como les digo si ustedes quieren colaborar ahí estamos para servirle lo que podamos tanto sea como en efectivo víveres o ropa a nosotros vamos ahí estamos al cien va a hablar aquí como siempre echándole ganas aunque nos agarre la tarde o de pronto empezamos a trabajar verdad Diego pero creo que para nosotros es motivación ver la sonrisa de las personas y como a veces hablamos con los compañeros de que uno le toma cariño a las personas verdad e incluso uno espera ir a ese caso y ver como están para para seguir sabiendo más de ellos y así mismo este compartir con ellos verdad ya que ustedes mandan las cosas para para poder comprárselas y realmente muchas gracias ya que como siempre decimos que ustedes se dejan de comprar algo o de comer algo para poder apoyar a estas familias de guatemaltecas verdad don William y que bueno que tengan ese gran corazón porque actualmente no todos piensan así verdad don William esta la otra nena va si no pero si ella también es mi beba ella también es la beba ella también es la beba ella es la ultima no ella es mi beba ella es mi beba ella es mi beba me quiere mucho me quiere mucho eso es lo más importante que todos se quieran le damos gracias a todos muchachos que colaboran con nosotros día a día como repito estamos para servirle esto no es una telemobelia esto es un canal de ayudas como se dice el Gucha Pin se creó para ayudar a las personas y esto es gracias a todos ustedes va que colaboran con su granito de arena ya que cambian mucho la vida de las personas va muchachos ustedes a veces no se dan cuenta la felicidad que ponen las personas cada vez que llegamos nosotros a los que les llamamos y les decimos mire tal día vamos a ir a ellos contentos va así como los niños de allá de Santo Domingo Vicenta todos los niños realmente es impresionante toda la felicidad que causan ustedes va muchachos como repito nosotros solo estamos en medio nosotros hacemos favor de llevar las cosas y ahí lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor va muchachos hemos llegado a la parte final del video no olviden suscribirse y activar la campanita estamos en Facebook en Instagram con el Gucha Pin ahí abajo van a aparecer los números de teléfono que amablemente le contestan mis compañeras les mandamos un fuerte abrazo desde la tierra del Reynado muchachos y que Dios los bendiga gracias muchachos muchas gracias por todo que Dios los bendiga amigos muchas gracias a todos y viene el Dios para dentro y viene el Dios para dentro la descripción muchísimas gracias muchas gracias a todos agradecerles